¿Alguna vez has escuchado la frase eres lo que comes? Pues con los perros ocurre exactamente igual. Los perros son lo que comen. Muy buenas querida familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy os traigo un vídeo muy interesante y muy importante para la salud y el equilibrio de nuestro perro. Vamos a ver cómo encontrar la mejor alimentación para que nuestro perro sea un perro equilibrado tanto físicamente como psíquicamente. Por lo que la nutrición y la alimentación canina nos tienen que importar tanto como su educación. Ambos aspectos son tan importantes para asegurar esa calidad de vida de nuestros perros y por supuesto también de nosotros. Lo que ocurre que muchas veces cuando tenemos un perro por primera vez este ámbito lo desconocemos totalmente. Y es que me lo encuentro mucho en consulta que mis alumnos no saben nada o casi nada de alimentación canina. Realmente no saben identificar cuál es la alimentación más ideal para su perro, ni saben identificar los mejores ingredientes, ni los peores. Realmente absolutamente nada. Yo siempre insisto mucho a mis familias en consulta que es muy importante conocer y tener conocimientos sobre la nutrición canina. Al menos lo más básico para asegurar que estemos alimentando a nuestro perro del mejor modo, pues es muy importante para asegurar esa calidad física e incluso cognitiva. En el mercado existe diferentes opciones para alimentar al perro, pero la opción más frecuente es alimentarlo con pienso o croquetas para perros. Porque esta opción es la más económica, la más fácil y la más cómoda. Y es por ello que es la opción preferida para la mayoría de las familias. Por eso en este vídeo voy a hacer hincapié y me voy a centrar en este tipo de alimentación. En el pienso o las croquetas para perros. Lo primero antes de nada quiero que sepas que este mundo de la alimentación canina de los piensos es un mundo muy amplio, incluso difícil, complicado. Por eso quiero que aprendas al menos los aspectos más básicos e importantes para que aseguren esa calidad de tu perro. Y es que ¿sabes qué? La mayoría de las veces somos engañados. Pues sí, creemos que le estamos dando el mejor pienso y cuando lo estudiamos vemos que no, que absolutamente no es el mejor. Entonces no quiero que esto a ti te pase. Si te está pasando, que le puedas poner solución. Por eso no te pierdas este vídeo, que te voy a enseñar una serie de claves para que dejen de engañarte y para que conozcas realmente cuál es el mejor pienso para tu perro. Lo primero que debes hacer es aprender a leer la etiqueta del pienso, es decir, vete al envoltorio, al saco y a esas letras pequeñas que casi nunca se le echa cuenta y nunca leemos y que tan importantes son, empieza a darle esa gran importancia y atención. Una vez que ya tienes la atención en esas letras tan pequeñajas, quiero que aprendas una cosa muy importante. En la alimentación, ya sea humana o canina, los ingredientes de la comida se ponen en un orden, un orden específico. Los primeros ingredientes serán los ingredientes que aparezcan en mayor cantidad en la totalidad del producto. Entonces vete a leer en la etiqueta donde suele poner ingredientes o composición y para el tema de alimentación canina asegúrate de que el primer ingrediente siempre, siempre, siempre sea carne. Pero mucho cuidado porque parece fácil, simplemente por lo que estoy diciendo, pues miras la lista y ves carne, genial, maravilloso. La industria aún así nos consigue engañar. A continuación te voy a dar una serie de claves para que a ti no te engañen. Uno de los trucos que la industria puede utilizar es manipular un poco el orden de los ingredientes. Os voy a poner dos etiquetas posibles. Si en la primera vemos que el primer ingrediente es pollo un 30%, el segundo es arroz un 20%, el tercero es maíz 18%, trigo 12% y cebada un 10%, ¿qué opináis? Ahora os voy a poner otra etiqueta. Otro ejemplo que podría ser, primer ingrediente, carne de pollo deshidratada 31%, arroz 24%, manzana 6%, aceite de salmón, aceite de linaza, pulpa de remolacha, etcétera. Son dos ejemplos muy diferentes. De primera podéis pensar, bueno, el primer ingrediente es carne, así que tiene que ser un buen pienso. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, si nos ponemos a analizar estas dos posibles etiquetas, vemos que en el primer ejemplo, ese primer ingrediente que es pollo un 30% es sólo un 30%, porque cuando sumamos el resto de ingredientes hay más cereales que carne. La suma de todos los cereales es del 60%, mucho más que ese 30% de carne, aun cuando está posicionado como primer ingrediente, así que mucho cuidado. Sin embargo, en el segundo ejemplo podemos ver que efectivamente ese primer ingrediente de carne es ese primer ingrediente por ser la mayor cantidad de la totalidad del producto. Por tanto, estas dos composiciones no son igual de buenas. La primera no te las recomendaría y la segunda sí sería recomendada. Otro truco que también utiliza la industria es poner, a modo de marketing, alimento realizado, elaborado con... ¿Qué puede ser? Con pollo, con salmón, por ejemplo. Este tipo de lema de marketing normalmente nos viene a decir que de pollo o de salmón va a haber realmente poco, porque que esté hecho con salmón no significa que la mayoría de los ingredientes sean carne. Os voy a poner un ejemplo de una etiqueta, bueno, de un saco que en su portada, en su maravilloso saco aparece un super filete de salmón, pero cuando lees la etiqueta el porcentaje de salmón es muy muy reducido. Es más, te pones a leer y lees. Cereales, 4% trigo integral, 4% maíz, carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, pescados y subproductos del pescado, un 2,5% de salmón deshidratado. Pero además es que te pone que viene de subproductos, no es la carne en sí. Al final este pienso, por mucho que se anuncie que es hecho con salmón, está hecho sobre todo de cereales. Otro truco también muy habitual y que me encuentro mucho en mi consulta es utilizar la confianza que los clientes tenéis sobre los veterinarios, los criadores, las protectoras, incluso pues el dependiente de la tienda de animales. ¿Qué ocurre? Pues que vamos ciegos. Es decir, ante una recomendación de un veterinario ni se nos ocurre cuestionarnos si ese pienso que nos recomiendan es malo. Directamente lo compramos. No quiero decir que todos los profesionales recomienden cosas de baja calidad. Pero la verdad es que veo mucho que se mueven más por objetivos de compra y venta que por recomendar algo más adecuado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo típico, que le pregunto a mi alumno, ¿qué le estás dando de comer a tu perro? ¿Qué pienso? Y me dicen, X marca, que me le ha recomendado el veterinario, porque dice que es el mejor pienso. Te pones a mirar y, bueno, ¿qué ocurre? Es el pienso de marca más famosa, incluso se puede decir de un alto coste económico, pero esos ingredientes dan mucho que desear. Es un poco difícil que las personas entiendan que aunque te lo recomienda un veterinario que debería preocuparse por la salud del animal, del perro, pues oye, no va a significar que sea una alimentación buena. Por tanto, lo más importante, repito y recuerda, es que leas tú mismo los ingredientes del pienso, para que toda recomendación que te hagan esté fundamentada realmente en unos ingredientes ideales. Es decir, que yo fui la primera que me sentí engañada en este aspecto, porque en mis inicios, pues claro, yo compraba el pienso que me recomendaba mi veterinario, porque creía que iba a ser el mejor. Hasta que al final, pues me formé en nutrición canina y fui aprendiendo y viendo que, por supuesto, hay muchísimos otros mejores pienso que ese encuestro. Sí, es un palo, pero bueno, hay que asumirlo y ponerle solución. Así que mucho cuidado. Otro de los truquitos, pues los anuncios de la tele, de la televisión. Y es que en la tele, normalmente aparecen anuncios de marcas muy famosas, que cuando somos primerizos con nuestro perro o no tenemos ni idea de alimentación canina, pues vamos a la tienda buscando ese pienso. Y es que al final, las grandes industrias lo saben, que si tú lo ves en la tele, tú lo compras. Y ¿sabéis qué? Anunciarse en la tele la verdad es que es muy costoso. Y solo las marcas muy grandes, con muy grandes beneficios, incluso con un gran margen económico, porque esos ingredientes que le meten son bajitos en calidad, pues invierten y son capaces de invertir en publicidad. Por lo que va a ser rarísimo que en televisión se anuncien otras marcas con ingredientes de calidad. Por lo que de nuevo, mucho cuidado y no te fíes de los anuncios de la tele. El siguiente truco, utilizar reclamos de marketing tipo pienso para razas específicas, como podría ser pienso para pastor alemán, incluso para diferentes condiciones de salud o forma. Es decir, por ejemplo, pienso para perros esterilizados. Y yo os pregunto, ¿no creéis que un pastor alemán debería comer lo mismo que un perro mestizo? ¿Por qué un pastor alemán debe comer diferente? Os voy a poner otro ejemplo. ¿Un hombre moreno debería comer diferente a un hombre rubio? La verdad es que esto es una auténtica tontería, pero a veces nos engaña. Con el tema de los perros castrados, pues oye, ocurre igual. Un perro castrado es un perro con una condición que va a hacer que por salud tienda más fácilmente a la obesidad. Pero no por ello debes darle un pienso específico. Ten en cuenta que al final la obesidad o el aumento de peso se controla aumentando el ejercicio y reduciendo la cantidad de comida. Pero darle siempre, por favor, una comida de calidad. Y también en este punto se suele ver el pienso específico de veterinario. Por ejemplo, para cuando tu perro tiene diarrea. Y la verdad es que yo jamás voy a entender por qué un veterinario te va a recomendar un pienso de peor calidad en ingredientes para que tu perro supere una diarrea o cualquier tipo de enfermedad. Al final te voy a decir lo siguiente. Una diarrea puede ser causada por muchos factores. Pero si estás dándole una alimentación de calidad, de verdad que no será por eso. Puede ser por un virus, por una infección, por haber comido algo no deseado del suelo. Pero si por ese motivo de salud pasas a un pienso peor, cuidado, al menos que seas consciente de ello. El siguiente truco de las grandes industrias siempre va a ser que el pienso va a aparecer, va a estar disponible para que lo compres en supermercados, en grandes establecimientos. Estos piensos normalmente son los mismos piensos que se anuncian en la televisión. Por tanto, igual, ocurre igual, son piensos de mala calidad. Que igualmente no me creas a mí. Ve y lee los ingredientes, lee las etiquetas. Muy raro va a ser siempre que en un supermercado haya un pienso bueno. En conclusión, si decides alimentar a tu perro con pienso, croquetas para perro, deberás elegir y encontrar el mejor pienso, el que mejor le vaya, el de los mejores ingredientes y hacer posible de la mejor relación calidad-precio. Por lo que aprovecho aquí para darte una recomendación para recordarte o informarte, si aún no lo conoces, que hace muchos años realicé mi propia marca de pienso, el pienso ICAM. Que tanta aceptación tiene entre mis clientes y que pongo la mano en el fuego de que tu perro estará encantado con él. Está realizado con los mejores ingredientes aquí en España. Así que, además de dar un alimento de grandes ingredientes, estarás ayudando a la economía nacional. ¡Qué mejor! Este pienso se está enviando a toda España. Sé que muchos de mis seguidores soy de fuera de España, pero a día de hoy solo se envía a España. Y no me es posible enviarlo a vuestros países. Mi pienso lo podéis encontrar en mi tienda online, que os voy a dejar por aquí un enlace y en la descripción del vídeo, para que directamente podáis darle clic y os lleve. Y que leáis, pues, todos los ingredientes, los componentes nutricionales, incluso opiniones de mis clientes. Decid además que si te encuentras en Sevilla, al recogerlo en Sevilla siempre vas a tener un descuento. Y para cualquier duda referente al pienso ICANN, te aconsejo que envíes un mensaje a la siguiente dirección de e-mail, que es info.icanadiestramientocanino.com Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y que hayas aprendido muchísimo más. Te agradeceré siempre que le des a me gusta para que yo me entere que te ha gustado. Que comentes si tienes alguna duda o comentario. Y que no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Así que aquí te espero. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!